Estaba sentado allí El río frente a mis pies El tiempo que me envolvió Y yo te espero El viento me golpeó Me daba con el dolor No sé vivir sin tu amor Y yo te espero Y yo te espero Y yo te espero Y yo te espero Pensando contigo Y yo te espero Y yo te espero Y yo te espero El viento me golpeó El tiempo que me envolvió Y yo te espero Y yo te espero